Hola Hola Buenas tardes Enbuena Sánchez, residente general de conservaciones en carreteras Buenas tardes, el doctor Carlos Díaz y el director de la República de México. L.O. 009984-124-2019 fue la figura a su lista y colocaciones en el aumento vertical de 1.300% de la PECLA libre de empleado. En la ciudad de Villam물, San Tabasco, siendo las de 10 horas del día 4 de febrero 2020, de acuerdo con la cita no solicitada a los interesados mediante el visio número 303 de diagonal 2020 del decisio 31 de enero de 2020, Y para que no sea el fallo de esta Secretaría, se reunieron en la sala de usos múltiples del Centro S7 Tabasco, ubicada en privada de Ateneo, número diecisiete, Colonia, primero de mayo de esta ciudad, las personas físicas, simulares y servidores públicos, cuyos nombres, barcos, representaciones, impriman figuras vitales de esta acta. Decido en acto definido, Silberto Cano, como director general del Centro S7 Tabasco, actuando en la primera presentación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Comisión Pública. En este acto se hace contar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la computatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia en la presente acta y del fallo a los visitantes de su firma a este acto y que acusan el recibo consultivo. A los demás existentes, se hace entrega solo un copia de la misma. Conforma anteriormente referida al adjudicatario del protocolo correspondiente a la licitación L.O.009.184.124.2019, es la empresa REXI, esta ADCB, con monto total de su proposición de 4.995.035.32, incluyendo IVA, con un plazo de ejecución de los trabajos de 120 días naturales, los cuales indicen en su siguiente febrero de 2020. La presente acta sufre sus efectos de notificación y informa para la empresa REXI, esta ADCB, y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emite opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo señalado respecto a una convocatoria de esta licitación. Aquí mismo deberá presentar documento vigente expedido por el INSS en el que emite opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, aquí como afirmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 10 de febrero de 2020 en las oficinas del Departamento de Contratos y Situaciones del Centro S.C.T. Udicada de Puebla, la primera número 17, Colombia, el primero de mayo, de esta ciudad, en donde se van a entregar las garantías del cumplimiento y el cumplimiento dentro de los 15 días manuales vinientes a la fecha que reciba la participación de este fallo, pero invariablemente antes de la primera contrata. Conforme a lo dispuesto en la base de un apartado segundo de la convocatoria, la licitación pública número LO-00984-124-2019, se comunica a los participantes de las condiciones desechadas durante la licitación podrán que se vuelva a los licitantes que los soliciten una vez en los subidos 70 días transgales contados a partir de la fecha de este fallo. Para constar, y aquí le resultan sus efectos legales correspondientes a la constitución que los solicitan el presente documento a las personas que intervinieron a nivel de acto y la licitación. Aquí me mostré. Informa a los visitantes que el presente acto genera copia a la dirección general nominativa correspondiente para su conocimiento. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias.